Pues acabamos de ver una cosa bastante insólita y es que hay uno, dos, aquí hay, uno, dos y otro más allá tres coches de policía donde el Convini y han sacado ya las porras y aquí hay gente pasando para ver a ver si puedo hacer un zoom y podéis ver no se ve nada a los policías que están allí pero ya han sacado las porras y eso es bastante insólito aquí en Japón así que a ver si podemos pasar a investigar un poco y a ver qué ha pasado, vamos a cambiar de acera y mientras esperamos pues pasa el tren ha crecido el número de policías y ha crecido el número de coches patrulla también aquí vemos un panda dos pandas tres pandas cuatro pandas y hay como alrededor de ocho policías que están investigando en este edificio que no sé lo que habrá pasado al principio creíamos que era el Convini pero no al parecer hay alguien arriba bajando por la escalera de incendios que no se ve bien hay una ventana ahí abierta y están todos mirando para arriba no tenemos muy claro lo que pasa pero a ver si podemos averiguar algo de hecho la gente ya se empieza a parar por aquí porque empieza a ser un poco cantoso tanta policía y parece que se están comunicando y mirando hacia arriba vamos a esperar un poco y a ver si podemos averiguar qué ha pasado pues finalmente después de preguntar a la policía y después ya de que empiecen a recoger todo y demás han comentado que ha saltado uno de los sensores de alarma de dentro del edificio y se han presentado cuatro coches patrulla y dos en bicicleta no cuatro acaban de llegar otros dos o sea cuatro coches patrulla en el cual vienen dos policías en cada coche más dos tíos en bicicleta y dos que acaban de llegar ahora es decir para un puto sensor que salta ha habido un despliegue policial aquí de la hostia han sacado las porras que por cierto las porras son un poco distintas a las que tenemos en españa en españa tienen un agarre lateral y el agarre de por detrás aquí no aquí solamente tienen el agarre por detrás y tienen como un protector en el mango como si fuera una espada así que me parece bastante curioso los dos hechos ahora mismo no puedo enfocar porque tengo a la policía ahí y sería demasiado cantoso pero no sé me parece un hecho bastante interesante y peculiar así que bueno os dejo con la imagen aquí que lo veáis y así es como se ve y este es el vídeo de hoy un reportaje que acaba de surgir aquí por la cara y espero que resuelte bastante interesante luego a ver si sale algo las noticias probablemente no pero bueno por si acaso así que ala sin más nos vemos bye y